A 20 años de su partida recuerdan a la Doña María Félix con una muestra fotográfica y aquí en Canal 22, programación especial, Rafa. Además, martes de enfoques, una profunda voz mexicana que ha trascendido las fronteras. Descubran de quién se trata. Laura Barrera, qué gusto saludar. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. También saludamos, hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y vamos con los contenidos. Un día muy especial. Así es, se aproxima ya la Feria del Libro y la Rosa, este día tan importante que recuerda Cervantes a Shakespeare y que se conmemora año con año en el Día de San Jordi con esta fiesta en la UNAM. La fiesta del Libro y la Rosa volverá a ser presencial. Para esta edición se realizarán homenajes a Elena Poniatowska, José Saramago, Almudena Grandes y Marcel Pruss. Esta fiesta del Libro y la Rosa es la primera fiesta que se lleva a cabo en formato absolutamente presencial en la universidad. Por eso es tan importante, porque igual que en aquella ocasión con Irene Vallejo nos va a reunir, son aproximadamente 320 sellos editoriales, son 150 actividades. Y nos va a reunir en esa conversación colectiva para repensar al libro con resistencia. Tendremos un homenaje a Elena Poniatowska, que además es nuestra gran maestra para hablar de cómo se recogen testimonios y cómo se hace literatura a través de esa base testimonial fundamental, de la experiencia colectiva que llega a nosotros a través de la pluma de nuestra gran escritora. Además del Centro Cultural Universitario, la fiesta del Libro y la Rosa se realizará en Morelos y Michoacán. El eje temático de esta decimocuarta edición será resistencia e imaginación. Son dos ejes rectores que nos importan muchísimo porque implican también un esfuerzo de imaginación con todo lo gozoso que puede ser imaginar el futuro, hablar de pospandemia, hablar de pospatriarcado. Y allí es donde se van a colocar muy bien nuestros proyectos editoriales. Del extenso programa podemos mencionar la participación de Yasnaya Aguilar, quien presentará el libro Cómo ser antirracista de Ibram X. Kendi. Luisa Valenzuela participará en el homenaje a Carlos Fuentes. En las salas de cine se tendrá el ciclo Mafiosos de aquí, de allá y de más acá. Se presentarán las obras Requiem para las debutantes, Tsukán y Mitote, y se realizará el coloquio Universitario Impacto Biológico y Ecoedición. Vamos a presentar Cena de Cenizas de María Asunción Albiñana, una escritora que firmó con seudónimo sus obras porque su marido le prohibía escribir. Pero no solo ese es un dato interesante alrededor de su vida y de su obra, un dato dramático, pero ella tuvo una muerte muy violenta y fue más conocida por ese acontecimiento que por lo que escribió. Entonces queremos contribuir a iluminar la obra, iluminar a la escritora. Otra de las novedades que tenemos en esta fiesta es la nueva época de la colección material de lectura, la colección emblemática que nos ha formado como lectores a muchas y a muchos. Y en el nuevo diseño que estamos proponiendo ampliamos la caja de manera que se puede leer mucho mejor ahora cada pequeño volumen. Noticias 22, Alberto Aranda. Del 22 al 24 de abril ya lo escucharon en esta celebración que además por la UNESCO el 23 de abril justamente es el Día Internacional del Libro, es el Día del Fomento a la Lectura. Allí estaremos, les vamos a comentar todo. Y mientras les platicamos que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México va a recordar a María Félix a 20 años de su partida con un conversatorio virtual y una muestra fotográfica. Vamos a ver más. Si bien la época de oro del cine mexicano estuvo marcada por destacadas figuras, pocas de ellas influyeron y dejaron huella como lo hizo María Félix. Con su talento actoral nato y su carácter logró convertirse en un símbolo de nuestra industria fílmica y provocó que el nombre de México resonara en otras latitudes del mundo. Y si es hombre, aguántese la otra, que me vio a los dos chamorros. Fue una actriz que pues llegó a todas las televisiones del continente, me atrevo a decir. Y pues no solo eso, sino que también luego tuvo una carrera en Europa, a diferencia de muchas actrices que tuvieron una carrera en Hollywood y pues muchas se quedaron ahí. Y eso le permitió pues tener otro tipo de contacto con otras cinematografías y pues su imagen se extendió por todo el mundo. Justo es una revolución ella por sí sola, ¿no? Ella inicia su carrera actoral pues grande para la época, pero joven para este momento, ¿no? Y eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Ella ingresa en una industria que está en expansión. Prácticamente no había guionistas, no se diga productoras, eran muy escasos. Y María Félix pues es esta mujer que abre, ¿no? Que es como de, bueno, yo soy dueña de mi cuerpo, yo soy dueña de mí misma y de además voy a filmar los papeles que yo quiera. No lo que la industria quiera y espera de mí. Solo reclamo el derecho de hacerlo a mi manera. La actriz originaria de Álamo Sonora nació el 8 de abril de 1914 y falleció a los 88 años en 2002, curiosamente el mismo día de su natalicio. A 20 años de su partida, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México le rinde un homenaje con un conversatorio virtual. Vamos a estar conversando, su servidora Ana y Siboney Obscura, que es una doctora en ciencias políticas y que está más versada sobre el aspecto cinematográfico del país. Y también el doctor Jesús Alberto Cabañas, que también es doctor, pero en historia del arte. Tanto él como la doctora Obscura, como su servidora, pues estamos versados un poco sobre el papel de las mujeres en el cine. Por ahí vamos a agarrar, a hablar no solamente de esta revolución que fue María Félix, sino el propio papel que jugaron muchas otras. Un poco hablar de la época, de esta industria creciente, de cómo la industria mexicana se impuso sobre otras cinematografías de América Latina. Brasil, Argentina es un caso. Y también el legado de María Félix. El conversatorio La Diva de México, 20 años sin María Félix, podrá seguirse mañana miércoles 6 de abril a las 5 de la tarde a través de las redes sociales del INERM. Además, con el acervo de la fototeca del Instituto, se ha preparado la exhibición virtual Diva de México, donde se incluyen imágenes inéditas de la actriz. Esta muestra estará disponible a partir del próximo viernes en la plataforma Contigo en la Distancia y en la página oficial del INERM. Algunas de estas fotos queremos ponerlas afuera del instituto, entonces pueden ir a Francisco I. Madero, ahí en San Ángel, para poder observarlas si quieren. Pero es un poco por conmemoración justo de 20 años de su fallecimiento, que será el 8 de abril. En ese sentido, pues es esta exposición y además se hará una pequeña cápsula recordando su vida. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y por su parte, Canal 22 recuerda a la Diva de México con la transmisión del documental Grandes Figuras del Arte Mexicano, María Félix. María bonita, María del alma. No se lo pierdan el próximo domingo 10 de abril a las 11 de la noche por la señal 22.1 de Canal 22. ¿Qué mujerón, Rafa? Y una mujer además que promovía mucho el feminismo con frases como en contra de los machos. Decía, el primer macho que yo conocí fue a mi padre. Y siempre decía que, bueno, pues a las mujeres daba consejos de no dejarse. Decía, ya viene la revancha de las mujeres. Mucho cuidado. Ahora que estamos en tiempos de luchas de nuevo de este tipo, pues una mujer con los pies bien plantados. Que también decía, la belleza se lleva en los pies, no en el rostro. Con mucho carácter, adelantada indiscutiblemente a su época. Y además, como anécdota, estamos recordando un aniversario más de su partida. Ella decía que todos los días se levantaba a leer los obituarios en mi periódico. Y si no aparecía su nombre, continuaba con su día. Con gran sentido del humor. No, extraordinario. Muy negro. Muy fino. Además, pues ahí está el recuerdo a María Félix. Y a propósito de cine, la muestra del Centro de Capacitación Cinematográfica. Vuelve a la Cineteca Nacional. Va a recorrer la República Mexicana. Y va a encontrar eco donde creen ustedes. En la pantalla de Canal 22. Este 6 de abril arranca en la Cineteca Nacional. La muestra del Centro de Capacitación Cinematográfica. Conformada por 13 películas. 11 cortometrajes y 2 largometrajes. Y participan producciones de 6 directoras, 5 productoras, 2 coguionistas y 2 cinematógrafas. Y esperamos que esta selección de películas esté recorriendo el país a lo largo de este año. El CCC se ha convertido en un semillero de talentos nacionales. De esta escuela han egresado algunos de los cineastas mexicanos más reconocidos. Esta muestra permite ver los primeros trabajos de un grupo de estudiantes que ya han demostrado su valía en la industria. Es una búsqueda expresiva, autoral, narrativa. Y es muy, muy enriquecedor percibir sus voces, percibir los temas que les interesan, sus estados de ánimo, sus posturas ante la vida. Aquí, como que tú formas una casta, güey. Formas algo, güey. En el ámbito internacional ha destacado las hostilidades de Sebastián Molina. Un ensayo audiovisual sobre la violencia que permea una pequeña localidad en el Estado de México. Blanco de verano, de Rodrigo Luis Patterson, que nos muestra una película sobre la adolescencia. Y Olote, de Lau Charles, un filme sobre la infancia, la violencia y el crimen organizado. Sin embargo, todos los trabajos han tenido su momento de reconocimiento. Estas producciones acumulan un total de 45 premios y reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo el Festival de Cine Documental en Ámsterdam, el Festival Internacional de Cine de Huesca, el de Lima, el de Málaga, el de Morelia, el propio Ficunam. Han estado circulando nuestras películas y han logrado conectar con el público. La muestra llegará a Aguascalientes, Baja California, Norte y Sur, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Tlaxcala. Luego llegará a la plataforma de Filming Latino para después ser transmitida por la pantalla de Canal 22. Noticias 22, Julio López. Al regresar de la pausa, Artes Escénicas, volvemos. Comienza abril y la Coordinación Nacional de Teatro ya tiene nueva cartelera. Estos son los montajes de los que podremos disfrutar en los próximos días. Durante el mes de abril, la Coordinación Nacional de Teatro ofrecerá siete propuestas escénicas. Tenemos propuestas muy interesantes que van, como siempre, atendiendo a una diversidad de públicos. Hay una propuesta para infancias y adolescencias, para niños, niñas y jóvenes. Y, bueno, pues hay diversidad de temáticas y posturas creativas también en relación a las propuestas de teatro para adultos. Tenemos algunos cuestionamientos sobre la juventud en una apuesta que se llama sobre cómo no ser un deseo estúpido que estará en el teatro El Granero en temporada de lunes y martes a las ocho de la noche. Luego hay una exploración sobre la idea del amor en una propuesta de Laura Uribe con una apuesta en escena que se llama Calle Amor, que es muy interesante, con un grupo, una compañía, un elenco numeroso que puede ser muy atractivo para todo el público en el Teatro del Bosque Julio Castillo. A estos proyectos se suma Hombruna, de Richard Viqueira, que se inspira en la asesina serial apodada La Mataviejitas y explora el proceso de este personaje desde la infancia hasta su tránsito de víctima a homicida. Y se presentará en el Teatro El Galeón. Continuamos con las temporadas que ya venimos, que ya arrancamos, que han sido temporadas un poco más largas, como en el caso de Pedro Melenas, Historias para Niños Desobedientes, que también ha tenido mucho éxito ahí en una propuesta en el Julio Castillo, con una apuesta creativa de gran formato y con música en vivo, que ha sido muy atractiva para las familias también. Continúa la apuesta en escena que con Quique V, que es una adaptación de un clásico de Shakespeare, en una versión para niños de cabaret. Y así, en los diferentes foros que tenemos en el Centro Cultural del Bosque, tendremos soluciones permanentes para problemas comunes, una apuesta en escena para niñas, niños y jóvenes que se llama Viajaentes también. Y bueno, pues eso es lo que vamos a presentar para este mes de abril. Las obras se llevarán a cabo en distintos recintos del Centro Cultural del Bosque. La cartelera y los horarios se encuentran disponibles en las redes sociales y en la página de la Coordinación Nacional de Teatro. Noticias 22, Oscar Cortés. Escritores, profesionales del periodismo y artistas suben al escenario para contar historias secretas y revelar algunos de los momentos que marcaron su trayectoria. Este es el proyecto escénico Diario Vivo. Vamos a conocer más. Una revista viva, un teatro de las emociones, una ciudad de historias. Así se define la propuesta escénica Diario Vivo, proyecto que nació en Estados Unidos hace una década y llega a México para presentarle al público un formato distinto de conocer las noticias e invitarlo a vivir en primera persona una crónica de sucesos poco conocidos. Lo Diario Vivo es una especie de fusión entre diferentes registros culturales. Tiene que ver con el periodismo, por supuesto es teatro. También tiene que ver con el storytelling, con el arte de contar historias. Y también es un musical, es decir, tiene un componente musical. Y en el fondo la idea es recuperar esa especie de comunidad íntima con un público. Por eso no se permite o se ruega que no se grabe ni se hagan vídeos porque lo que queremos es volver un poco a crear una dinámica como cuando nos reuníamos alrededor del fuego en una noche íntima y nos contábamos historias. Serán la escritora Jazmina Barrera, la lexicógrafa y traductora Laura García, los periodistas Eduardo Ruiz Gili, Marcela Turati y Griselda Triana, la artista multidisciplinar Sofía Probert, el músico Santiago Maistierra y el chef Jorge Humberto González, quienes compartirán las historias reveladoras y memorables que marcaron sus vidas. Vivimos un poco ahora bajo ese frenesí de las redes sociales donde se crea como una furia y un ruido. Entonces recuperar esa dimensión de la comunicación íntima y personal en un momento en donde muchos nos hemos estado replanteando cosas importantes sobre nosotros mismos y sobre lo que hacemos, cómo vivimos, el que vengan personas tan destacadas que de alguna manera son referentes en sus campos y nos cuenten un poco, entre comillas, su verdad a través de historias que tienen que ver también con la sociedad, con la vida, con la actualidad. En un formato que prima, digamos, la conexión íntima, se crea una comunicación muy especial, pero también hay aspectos de la diversidad. Diario Vivo se podrá ver en el recinto Marqueteatro el miércoles 6 de abril a las 8 de la noche. Las entradas pueden conseguirse en Boletópolis.com. Noticias 22, Karen Rivera. Seguimos con Teatro. La compañía opcional recurre a las artes escénicas en defensa del medio ambiente a través del proyecto Teatros del Paisaje. Esta agrupación documenta aquellos problemas que aquejan la biodiversidad de nuestro país. Vamos a conocer más sobre esta iniciativa. Teatros del Paisaje Teatros del Paisaje es una plataforma desde la que estamos investigando diferentes territorios en el país, reservas naturales, territorios en conflicto o que están atravesando crisis medioambientales para documentar estos procesos y para preguntarnos desde las artes escénicas qué es lo que esos territorios, esos paisajes pueden decirnos. A través de la iniciativa Teatros del Paisaje, la compañía opcional busca investigar e imaginar nuevas estrategias para la preservación del patrimonio medioambiental a través del teatro. Su primera parada en el recorrido por los diferentes territorios del país es en Cuatro Ciénegas, Coahuila, un valle habitado por especies de bacterias únicas en el mundo que permiten estudiar y comprender la evolución de la vida en la Tierra. Es una reserva natural fundamental en el país en donde se encuentra uno de los dos únicos bancos de estromatulitos de México y en donde encontramos información muy importante para comprender el origen de la vida tal como la conocemos hoy en día. Y es un territorio que se encuentra en resistencia, un territorio que actualmente atraviesa una crisis medioambiental muy fuerte, puesto que es asediado por la desecación de los cuerpos de agua. Y bueno, lo que estamos haciendo con el proyecto de Teatros del Paisaje es documentar de alguna manera este proceso, esta crisis medioambiental, pero a través de una pregunta que nos hacemos desde las artes vivas, desde el teatro específicamente, que es, existe una posibilidad de establecer una comunicación con aquello que es más que humano. ¿Qué nos podría decir el valle? ¿Qué nos podrían decir los estromatulitos? ¿Qué nos dirían en nuestro lenguaje los peces? La compañía ha documentado las voces de activistas, investigadores, ejidatarios, documentalistas, así como el sonido y la vida del valle, una investigación que puede consultarse en la página teatrosdelpaisaje.com. Además, con los materiales registrados, construye una pieza escénica y realiza la convocatoria Regalos de Cuatro Ciénagas. Que consiste en invitar a personas de todo el país a enviar preguntas que le quieren hacer a las especies, a los minerales, a las plantas del valle de Cuatro Ciénagas antes de que desaparezcan. Las preguntas pueden enviarse hasta el 20 de abril a través de un formulario disponible en las redes sociales de Cultura UNAM, Teatro UNAM, Cátedra Bergman y Casa del Lago. Teatros del Paisaje se presentará en mayo en Ciudad Universitaria como parte del Festival de Arte y Ciencia, el ALEF. Noticias 22, Karen Rivera. Como todos los días, a las 9 de la noche, tenemos Debate 22. Hoy, Gaby Tlaseca va a recibir a la periodista y escritora Ana del Paso para hablar sobre su libro, Reporteras Españolas, Testigos de Guerra. Esto al terminar Noticias 22. Regresamos en unos instantes. Díganme, ¿qué tan buenos son para el canto, la ilustración, la danza o por qué no la poesía? Si quieren descubrirlo, no se pueden perder el rally que organiza el programa Alas y Raíces. Niños y niñas mayores de 6 años podrán poner a prueba todas sus habilidades creativas en el rally en sus marcas libros a jugar. Es el rally de lectura que tenemos preparado en el Complejo Cultural Los Pinos. Es un rally que va a desafiar a chicos y chicas para que desarrollen sus habilidades creativas en 20 a 40 minutos de tiempo en cinco estaciones. Los participantes tendrán que superar un desafío poético, dancístico, de ilustración, de destreza, de canto y de juego. En el de destreza podrán armar un rompecabezas gigante que tiene imágenes, que tiene palabras, que tiene emociones y que de acuerdo a los equipos ellos podrán construir sus propias narrativas. En el de ilustración podrán trabajar con una narradora o narrador y también un ilustrador a partir de un cuento que les platicarán y ellos al mismo tiempo estarán trabajando con colores, con pintura, con papeles de colores, de texturas, su propia narrativa a partir de su interpretación del cuento que escucharon, un desafío dancístico en donde podrán trabajar a partir de su cuerpo emociones, cualidades que ellos mismos reconozcan en sí mismos, y pues el desafío poético en donde podrán trabajar con un artista del slam y de la poesía, diferentes formas de abordar la poesía que no necesariamente tienen que ser de una manera establecida, sino podemos mirar la belleza en cualquier cosa que nos propongamos. Esta actividad desarrollada por Alas y Raíces es gratuita y promueve la convivencia familiar. Es una actividad específicamente sí preparada para las infancias, pero en donde la familia se puede integrar para apoyar, ayudar o simplemente divertirse junto con los niños y las niñas. El rally de lectura se llevará a cabo el 17 de abril a las 14 horas en el Complejo Cultural Los Pinos. Los que no puedan ir al Complejo Cultural Los Pinos el 17 de abril, pues pueden acompañarnos el 23 de abril a la Biblioteca Vasconcelos, también a este rally. Y al finalizar este rally, pues tendrán una sorpresa, porque bueno, se llevarán unos libros de la colección de Alas y Raíces a su casa, para que pues puedan disfrutarlos también. Noticias 22, Oscar Cortés. Mucha atención, creadores audiovisuales, ya está disponible el registro para el Ideatón 2022. ¿Cómo se pueden registrar? Bueno, pues nuestro compañero Alberto Aranda tiene todos los detalles. Impulsar los proyectos de series y largometrajes para animación es el objetivo de Ideatón. Los participantes tendrán acceso a los Ideatón Bites, talleres, a un campamento de desarrollo y la posibilidad de realizar un pitch ante ejecutivos durante el festival Pichelatl. Pichelatl es un festival de animación cómic y videojuegos que se realiza todos los años, la primera semana de septiembre. Una de las iniciativas que tiene Pichelatl es precisamente desarrollar la propiedad intelectual original a través del medio de la animación. Ideatón es una de las convocatorias que tenemos precisamente para incentivar la creación de contenidos audiovisuales para nuestras audiencias. Está buscando obviamente la creación y desarrollo de proyectos animados que se puedan comercializar a nivel internacional. Los proyectos seleccionados recibirán asesoría para preparar las producciones para que sean presentadas a diferentes canales y casas productoras. Primeramente, además del concurso, obviamente tenemos una herramienta que se llama Ideatón Bites, que son artículos de las tendencias de la industria audiovisual internacional y que realizamos con ejecutivos internacionales. De hecho, desde que termina el festival en septiembre hasta que se lanza Ideatón, estamos en continuo contacto con los canales, plataformas y casas productoras para tratar de entender cuáles son sus necesidades, qué tipo de contenido están buscando. Y tenemos talleres Ideatón Online, que son tres cursos cortos que tienen el objetivo de enseñarte a hacer un pitch, una Biblia, que es la herramienta de venta para que puedas vender tu proyecto animado. Y bueno, además vienen varias indicaciones, entrevistas, etcétera, para poder ayudarte a crear esta Biblia. Para participar en la décima edición de Ideatón, se tiene hasta el 21 de abril. La información para participar está en la página que aparece en pantalla. Está, por ejemplo, esta idea de Catarina la Catrina, que es una propiedad intelectual de Televisa, que ya también está haciendo cápsulas anuales del Día de Muertos. También está, por ejemplo, Los Juntos Ocultos de Franquela, que es una serie stop motion mexicana que se encuentra en HLV Max. Está Villanos también, que pueden encontrar en Cartoon Network, que es una serie de Alan Turiel. Y bueno, hay muchas otras más que han sido desarrolladas, como Raise the Bar de Netflix, Huge de Netflix. También está Vikingos, que desarrolló Cartoon Network. Y bueno, hay muchísimos, muchísimos historias y creadores que han participado en esta convocatoria, que a lo mejor no llevan su idea a la pantalla, pero los clientes y plataformas los contratan. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, Pixelatel ha hecho cosas padrísimas. Tiene otros proyectos que ya les estaremos platicando poco a poco, pero también aprovechar la hora para subrayar la importancia que ha adquirido en los últimos años la animación en México. De verdad, destacados grupos de animadores revolucionando el arte cinematográfico, desde el stock motion hasta el arte con computadoras, la animación con computadoras. Ya platicábamos cuántos están involucrados en este proyecto de Pinocho, de Guillermo del Toro, que se estrenará en diciembre. Efectivamente. Y ya les platicaremos, porque hay muchos vínculos que nos llevan a hablar de animación en México. Y bueno, Guillermo del Toro ha impulsado a muchos creadores de diferentes partes de la República, especialmente de Guadalajara, ¿verdad? Pero que tiene en su equipo animadores y animadoras de enorme talento. Y además, esto lo hemos visto reflejado en varias entregas de premios Oscar que hay dentro de los equipos mexicanos involucrados por su capacidad creativa y además por, yo creo que también su capacidad, digamos, de construcción de personajes, que mencionabas el stock motion, que hace poquito lo comentábamos, pues es la forma más cara, más complicada, más tardada de hacer animación y ahí tenemos una gran cantidad de mexicanos que están trabajando. Y aquí, por supuesto, les daremos seguimiento. Hay gran, gran talento. Y entre las series que recomendaban, ahí está la de Villanos en Cartoon Network, que lo particular me entretiene mucho y largo rato. Y cambiando de tema, se cumplen 100 años del natalicio del gran Andrés Peraza, un escultor emblemático de nuestro tiempo, de nuestra época, y que para recordarlo se presenta un libro muy interesante donde podremos descubrir no solo su faceta como artista, sino también su lado más humano. Aquí está la información. A 100 años de su nacimiento, el escultor Andrés Peraza es recordado a través de un libro que da cuenta de su trabajo creativo, pero también nos muestra una parte más íntima. Y este libro más bien es un libro conmemorativo que abarca diferentes puntos y aspectos del desarrollo, porque el prólogo nuevamente vuelve a ser de Yo Soy Turbe, que es un especialista de mi papá como teórico. El primer capítulo me toca a mí, que es Andrés, que lleva el mismo nombre del libro Andrés Peraza, punto, escultor, punto, 1922, 1998, que fue el año en que murió, y que en el 2022 está a 100 años de haber nacido. Yo lo acerco de escultor a escultor, o sea, qué técnicas usábamos, en qué problemas estábamos metidos, cuando nos faltaban recursos, cuando no teníamos ni para apagar la luz. La vida cotidiana de un artista, que a veces cuando oímos los grandes nombres pensamos que todo es color de rosa y son jaujas, y la verdad es que la vida de un artista siempre es muy, muy, muy pesada. El libro Andrés Peraza, escultor, 1922, 1998, contiene textos de Jesús Alberto Peraza sobre los orígenes de su padre en Yucatán, Carmen Nozal, sobre la esposa del escultor y de Fernando Leal. Un hombre prolífero, pero le encantaban los animales, entonces hay una parte dedicada a toda la fauna con la que trabajó, hay una parte dedicada a sus hombres cósmicos, que fue como su síntesis conceptual, estética, y su propuesta de la anatomía. Entonces, el libro no solo es una cosa íntima, familiar, sino es más bien un recuerdo de cómo poderlo entender como ser humano y no como una deidad o alguien distante. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos ahora con música. La Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura está de regreso en los escenarios. Como parte de su temporada presencial 2022, va a presentar la cantata David Penitente de Wolfgang Amadeus Mozart. Conozcamos más. Con la cantata David Penitente de Mozart, una obra sacra poco presentada en México, la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura iniciará sus actividades presenciales de 2022. Es una de las obras sacras más importantes en el catálogo de Mozart, una obra que corresponde ya a su etapa de madurez composicional, muy basada en su célebre misa en do menor, en donde uno puede apreciar muchísimas similitudes en los materiales que el compositor utilizó para esta obra, y que fue un encargo hecho por la Sociedad de Músicos de Viena para su estreno en 1785. Estamos pues frente a una obra de gran relevancia, una obra de gran virtuosismo técnico. La propuesta será interpretada por la orquesta y el coro del Teatro de Bellas Artes y tres solistas, las sopranos Anabel de la Mora y Luisa Mordel y el tenor Efraín Corralejo. La obra del llamado Genio de Salzburgo incluye una partitura deslumbrante, un texto basado en el primer libro de Samuel del Antiguo Testamento y la historia de uno de los monarcas más reconocidos del pueblo de Israel. Algunas elecciones de estos textos, particularmente los que se refieren a David, a quien el público conoce mucho más como este monarca en la historia del pueblo judío, sobre todo por esta anécdota tan conocida acerca de su hazaña para derrotar al gigante Goliat. Pero aquí nos presenta a un David arrepentido, a un David en cuyas reflexiones penitenciales están justamente inspirados estos libros de Samuel y de Salmos. Se trata en este caso de una cantata, no propiamente de una ópera. Es decir, se presenta a manera de concierto y para ello hemos elegido a tres solistas que, aunque jóvenes, son tres solistas que comienzan a despuntar ya en sus carreras, no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Noticias 22, Karen Rivera. Evidentemente, las imágenes que hemos visto y escuchado a lo largo de esta presentación no son de la cantata de David, de David Penitente, de Mozart, porque eso lo podremos ver hasta el 7, no tenemos todavía la imagen, pero ya la recuperaremos. Vale la pena, no se la pierdan. Hay que decir que Mozart, cuando compone Arte Sacro, está la misa breve, está la misa dominica. Un solo oratorio que le encargaron también fue por encargo, como esta pieza que presenta la Compañía Nacional de Ópera. Y recordar que en aquel siglo XVIII, pues los encargos o venían de la monarquía, que tenía muy buen acogimiento, Mozart era la misma, o venían de la iglesia. Y ahí está el ejemplo. Y bueno, por supuesto, quizá la obra religiosa más famosa de Mozart, la misa fúnebre, el Requiem. El Requiem, el famosísimo Requiem de Mozart, que bueno, pues es su testamento musical, pero pues componía salmos, componía ofertorios, y otro tipo de música sacra para momentos especiales, efectivamente, ya sea para la realeza, para los príncipes, para la familia Esterházy, por ejemplo, o para los eventos, los acontecimientos religiosos. Y bueno, pues con una velocidad que acumuló una cantidad importantísima de obra religiosa. Y una memoria prodigiosa, vamos, sus variaciones a el tema que se conoce como canción popular de la estrellita, Brilla Estrellita, las escuchó alguna vez en una competencia con el príncipe Esterházy, y luego las adoptó, y es parte inclusive de la abertura de la fruta mágica. Y que además estaban prohibidas, su reproducción, no había ninguna partitura, y él lo que hace es, la memoriza, va y la apunta, y ya. Así era, Mozart. Así era. Para que se den una idea y lo disfruten más, no se pierdan el jueves lo que presenta la Compañía Nacional de Ópera. Vamos a una pausa y seguimos con música con una sorpresota en Enfoques. Tenemos nuestra entrevista estelar de la semana, Rafa. Un admirado y además querido amigo acompañó a Laura Barrera en Enfoques. Vamos a descubrir de quién se trata. Ha sido Leporello, sirviente del libertino Don Giovanni, el charlatán doctor Dulcamara en El Ixir de Amor, el enigmático sarastro de la flauta mágica, el rico anciano Don Pascuale o el malvado Don Magnífico en La Cenicienta. Su voz ha conquistado escenarios de Austria, Alemania, Holanda, Italia, Luxemburgo, España, República Checa, Suiza, Finlandia o Rusia y desde luego en su país de nacimiento, México. Nos enlazamos a Viena, Austria para platicar unos minutos con el cantante de ópera con registro de bajo Noé Colín. Noé, gracias por esta comunicación, es un placer. Muchísimas gracias, muy amable para mí también. Es un placer Laurita el poder conectarme contigo y poder saludar a todo tu público. Noé, bueno, pues si te parece, bien, vamos a platicar un poquito de tu trayectoria, de tus proyectos para este año. ¿Cómo nace tu interés por la ópera? Bueno, realmente mi interés inició no solo por la ópera, sino por la música en general desde muy pequeño, desde los cinco, seis años, tuve esa inquietud de poder tocar algún instrumento. Entonces, desde la primaria inicié el poder tocar un instrumento, empecé tocando el contrabajo y posteriormente toqué la guitarra y ya a los nueve a diez años me inscribieron en la Escuela de Música en Toluca y ahí inició mi desarrollo formalmente ya estudiando música en la Escuela de Bellas Artes de Toluca y pues fue un proceso, fue un proceso y ya hasta los 17, 18 años que fue el que me descubrieron que podía tener un talento para poder cantar, fue el que empecé a conocer el mundo del canto. Bueno, eres admitido en el International Opera Studio de Zurich, que bueno, eso es muy complicado poder entrar, obtienes premios como Revelación Juvenil en el concurso Carlo Morelli en 1990, luego obtienes años más tarde Giovanni Pacini en la ciudad de Pescia, Italia. Todo eso empieza ya a lanzarte de una manera internacional. Platícanos un poco de este carácter internacional que adquiere tu trayectoria en un momento dado y que te hace pues irte al extranjero a terminar de formarte, a continuar tu propio movimiento y además a obtener sitios importantes dentro de las óperas de Europa. Sí, muchas gracias. Bueno, es un proceso muy largo de varios años para poderlo expresar en un momento. Sí, cuando estuve en México, afortunadamente con muy poco tiempo y muy joven obtuve ese premio de revelación juvenil en el concurso Carlo Morelli y pues la verdad no me lo esperaba. Pienso que estaba muy joven todavía para que me hayan dicho, bueno, éntrale a concursar. Estaba muy nervioso naturalmente, ¿verdad? Pero a partir de ahí fue que empecé a tener oportunidades de desarrollo artístico ya a nivel nacional. Fue cuando debuté también en Bellas Artes y bueno, estuve también en un desarrollo como solista en México del 1990 a 1996 en el grupo de solistas Ensamble de Bellas Artes bajo la dirección del maestro Rufino Montero donde realmente yo siento que ahí fue mi formación muy fuerte para poder ser un solista. Tuve la fortuna también de participar en algunos grupos corales y entonces viene esta oportunidad de venirme para Suiza y entonces pensé que iba a ser una situación momentánea tal vez un año pero el desarrollo fue tal que a mis jefes a mis directivos les agradó mucho el que yo haya desarrollado bastante mi trabajo en este Open Studio entonces de ahí me dijeron bueno te queremos becar para un segundo año y te vamos a invitar para que vengas con tu familia entonces pues fui becado mi segundo año y a partir de ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar ya como fue en el teatro de Innsbruck el Tirol Irlandes Teatro en Austria y ahí fue donde tuve mi primer debut como solista en este caso debuté con el papel del doctor Bártolo en Barbero de Sevilla en octubre de mil novecientos noventa y siete y justamente no tenemos la idea de que en México bueno somos un país de tenores básicamente que la cuerda grave está sobre todo en los países europeos efectivamente y bueno te fuiste a donde la competencia debe ser feroz platícanos un poco de las características de este registro de bajo en unas cuantas palabras es una voz muy impactante desde el punto de vista sonora es el rango más grave que puede tener una voz humana ¿cuáles son las características de un bajo Noé? Sí bueno precisamente la el color de la voz es un color oscuro ¿verdad? no necesariamente tiene que ser que alcancen voces perdón un registro grave sino que el color sea un color oscuro mediante el color se va aclarando más entonces la tesitura va cambiando ¿no? sabemos que para el tenor la claridad del color es una y luego la del barítono viene siendo un poquito oscura y la del bajo ya es todavía aún más oscura ahora el ser humano no sé es interesante ver cómo en el mundo de la música popular escuchamos casi siempre a voces agudas cantando canciones ¿no? estamos muy acostumbrados a escuchar a voces agudas sin embargo cuando canta un bajo o un barítono no la gente no está tan acostumbrada a escuchar ese tipo de registro vocal ¿no? entonces sí es algo muy singular el poder tener ese color de voz si ustedes gustan escuchar a Juan Sebastián Bach las áreas de la pasión según San Mateo con una voz grave se van a dar cuenta de la belleza del color de una voz grave ¿verdad? entonces esto sería una característica de la tesitura grave ahora los los bajos estamos llamados para hacer roles de diferentes características por ejemplo una persona puede interpretar a un un anciano por ejemplo por la voz oscura que puede tener o puede ser también a un sacerdote por el respeto que puede impactar esta voz bueno pues ahí están los villanos también los personajes bufos que hay muchísimos que tú tienes ahí también un un talento que ha sido muy reconocido para esta parte de personajes tu repertorio abarca óperas germanas italianas francesas no es bueno pues la verdad es que es una trayectoria muy brillante la que has tenido en Europa en México se te reconoce no sé si nos quieras platicar para finalizar algún algún proyecto que tengas en puerta al lo que es lo que se acerca para los siguientes meses sí bueno todavía estoy en estoy en pláticas pero yo creo que sí lo puedo decir estoy estoy invitado para ir a participar con a Monterrey estoy muy contento porque es la primera vez que voy a estar en Monterrey trabajando con el maestro Eduardo Díaz Muñoz vamos a hacer la novena de Beethoven en mayo así es que por lo pronto este este evento para finalizar tengo siempre tres preguntas inspiradas en el cuestionario para mis invitados para mis invitados y si me permites hacértelas me dará muchísimo gusto poder compartirlo con nuestro público dime por favor algo que extrañas de México uff uy es que extraño muchas cosas de México lo primero bueno pues extraño mi familia en México extraño mi mamá extraño mis hermanas extraño extraño mi casa bueno hay una casa ya en fin pero bueno de ahí fuera muchísimas cosas extraño este hay ciertas cosas de la comida que extraño que no se encuentran tan fácil que en Viena pero pero es difícil poder decir algo específico extraño en todo México amo México segundo sería tienes algún ritual alguna frase algo que hagas antes de salir al escenario concentrarme no hablar con nadie estar antes de entrar al escenario parado y tomar respirar profundo y salir muy bien y la tercera si en lugar de la música te hubieses dedicado a algún deporte que deporte hubieras elegido bueno el deporte que a mí me encantó en mi adolescencia fue el frontón a mano ese ese deporte me me fascinó fue un deporte que lo creo que lo llegué a dominar muy bien y ahora que estuve por ahí por el 2015 en el país vasco me encantó ver cómo son los orígenes de este juego del frontón creo que eso eso me hubiera gustado bueno finalmente los cantantes de ópera también son atletas de alguna manera también tienen que tener esa condición física extraordinaria muchísimas gracias gracias por darnos este tiempo no es un placer no pues al contrario muchísimas gracias por la gran oportunidad y pues estoy a sus órdenes muchas gracias que pasen un feliz día y muy amable muchísimas gracias muchas gracias hasta pronto hasta pronto un abrazote enorme a Nueco Lin qué gusto escucharlo qué padre conocer una carrera tan exitosa la obra de un mexicano brillante brillante realmente brillante en toda la extensión de la palabra y su voz oscura efectivamente como ya explicó y para muestra un botón nos despedimos hoy escuchando por supuesto a Nueco Lin y un fragmento de la mujer sin sombra de Richard Strauss y nos vemos el día de mañana buenas noches y nos vemos